Los familiares de las víctimas por el conflicto armado y desplazados por grupos al margen de la ley ya no tendrán que viajar a la ciudad de Cali. Ahora pueden inscribirse y ser atendidos aquí en Pradera, en las oficinas de la Personería Municipal. La Personería Municipal ha adelantado gestiones importantes ante la unidad de víctimas del Departamento para la Prosperidad Social para que se sigan haciendo estas jornadas en la cual terminamos el año inmediatamente anterior donde se atendieron 160 personas y estamos en contacto para que este año sigan esas jornadas y puedan los pradereños evitar la ida al municipio, a la ciudad de Cali. Entre otras cosas, ya en esa entidad territorial se le está informando a la comunidad que va a haber solo atención aquí en los municipios, descentralizando estas jornadas y que podamos nosotros evitarle costos a las víctimas que deseen información de cada uno de los procesos que vienen llevando acá ante la unidad de víctimas en la Personería Municipal. Bueno, en los últimos días acá en el municipio de Pradera no se ha presentado desplazamiento alguno. Afortunadamente, el último sucedió en octubre, que fue los de resguardo indígena que es iguala del sector del Nogal. Ellos retornaron a sus parcelas. El desplazamiento se realizó de la parte alta hacia la parte baja del Nogal y ellos retornaron a sus parcelas y afortunadamente han podido solventar y salir adelante con la situación. Ha estado calmada y obviamente el municipio de Pradera no es capaz de ser un municipio receptor de desplazados de otros departamentos. Si requieren mayor información, la Personería Municipal está presta para orientarlos, decirles cuál es la ruta de cada una de las víctimas del conflicto armado y que pueden acercarse allí y que muy gentilmente se les estará atendiendo. Bueno, la atención a las víctimas obedece a un cronograma que está estipulado por la unidad de víctimas y que vamos a conocer terminando este mes de enero para que la gente pueda, terminando este mes, estar averiguando sobre los turnos para estas atenciones.